1 2 2 3 4 4 5 5 6 8 8 9 9 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 Díaz, ya se me acabó el hilo Díaz, yo a mí también Por eso es que la chichuigua de ustedes nacimos Porque yo tengo demasiado hilo Y ustedes no me atienden ni un kiki Díaz, ya pero tú si eres malo, dan un chin de hilo No, yo no le puedo dar de mi hilo Porque este hilo es para volar mi chichuigua No, yo se hilo, voy a desbalatar mi chichuigua Desbalátala, mamá me rinde Voy a practicar y para ponerle la bola Hola niño, no, no, así no, que se van a dar cuenta Hola niño No, no, tampoco, díaz, ¿cómo es? Es por eso que a mí no me gusta hacer chichuigua con ustedes Oye, si voy por tu copa que se me acabó mi hilo Díaz, ustedes sí se lloran Ay, se acabó mi hilo Díaz, díaz, no quiero nada Oye, vamos a llorar Díaz, ¿cómo que yo voy a hablar? Díaz, ya yo sé Pero también, ¿cómo yo voy a hacer que yo venga? ¡Ah! ¡Maiquilio! Díaz, pero yo estoy escuchando mi nombre ¿Tú la escuchaste también? ¿Tú la escuchaste también? A mí no me preguntan, que estoy quillado Díaz, ché, y no me escuchan ¡Maiquilio, toma guayaba! Oye, a mi amiguita chachi Que me va a dar guayaba ¡Vamos para allá! Yo voy a ir con un taller Si me dan todas las guayabas O si no, no ¡Pues está bien, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirán allá donde vienen! ¡Amiguita chachi! ¡Llegué! ¡Hola, niños! ¡Y dale! ¿Y qué es que está hablando? Porque mi amiguito chachi no habla así ¿No habla así, no? Niñas, puedo jugar con ustedes ¡Ay, usted está viendo lo mismo que yo! Ya no estoy viendo a chachi, no ¡Tú la estás viendo! ¡Ay! ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso, amiguito? Porque yo no veo nada ¡Oh, amiguito! ¿Y esa muñeca que se mueve ahí? ¡Ay! ¿Esa muñeca se mueve? ¡Ay, yo tengo miedo! ¡Ustedes me acompañan a buscarla! ¡Ay! ¡Ay, se pueden pegar a solos! ¡Ay! Niñas, no tengas miedo ¡Ay! 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 Niños, vamos a jugar ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo me muevo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que no seas pendejo! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!